¿Qué onda, tanqueros? Aquí Circo, un nuevo video. Chicos, en esta ocasión tenemos la oportunidad de ver el 431, un tanque que en lo personal no lo recomiendo porque es muy, pero muy difícil de jugar. Anteriormente ya hemos visto el review de este tanque, así que lo pueden buscar en esta lista de comunidad o lo pueden buscar en la lista de los Tier 10. Pero en esta ocasión vamos a estar hablando de Charrión y del tanque 431, que si no me equivoco, la última vez que trajimos algo de la comunidad, creo que Charrión también jugó este tanque, que creo, si no, que me lo diga en los comentarios, si le gusta jugar bastante este tanque y obviamente este es un nuevo episodio de replays. Para varios que me han preguntado, Cir, ¿dónde subo la replay? En el Discord, chicos, suba la replay en el Discord. El Discord de la comunidad está en la descripción de este video, todos los links a mis redes están en la descripción de este video. Ahí pueden buscar el Discord de la comunidad. Incluso si están viendo en vivo y no pertenecen a la comunidad, solo escriban signo de admiración seguido de Discord y el bot le va a tirar el link. Así que la configuración de Charrión es barra, ventilación, apuntamiento mejorado y la directiva de barra, ¿verdad? Él pertenece al clan de los puerquitos. Si quieren ser parte de nuestro clan, chicos, es un clan que está tratando de desarrollar a jugadores nuevos y enseñarles técnicas de combate en vivo para que hagan este tipo de partidas. Ustedes de mejor manera y más consecuente, ¿verdad? Acuérdense que si ustedes quieren que yo vea una replay de ustedes, no me manden replay de ya del 2012, del 2014. Tiene que ser de la actual actualización, ¿sí? Por ejemplo, hace poco se acercó alguien del otro lado del charco, que creo que se llamaba Sombra. Si estás viendo este video Sombra, tu replay es de una actualización vieja. Obviamente no puedo mostrar actualizaciones viejas porque eso significa dos cosas. Primero, que no me la va a leer el juego. Y segundo, que me estás pidiendo que baje otro Watt de una versión vieja. Y claramente no lo voy a hacer, ¿verdad? Así que chicos, disfrutemos ahorita de Charrión con su 430U. Obviamente les voy a estar explicando por qué no recomiendo este tanque. Vean. Si bien es cierto, vean, pega rico porque pega muy delicioso este tanquecito. Lo que no me agrada del tanque es el manejo del cañón y es un falso pesado, ¿sí? Si ustedes han jugado al IS-7, van a extender este tanque. Si ustedes han jugado al 140, van a entender que este también no es un tanque mediano. Este tanque puede ir a encararse como un tanque pesado, agresivo, ¿sí? Y vean, es lo que está tratando de hacer Charrión acá, tratando de ser activo. Se va a comer un tiro, obviamente, del Super Conqueror. Y obviamente el Super Conqueror tiene mejor daño por minuto, pero como son varios ahí... Charrión le dice, pa' tu casa, Charrión. Ok, aparece otro Conqueror por allá. Nuestro equipo ha ganado fácilmente la ciudad. Esto no es un Lemming Training. Esto es mala conciencia situacional de los tanques, ¿sí? ¿Por qué? Porque, obviamente, el equipo contrario, todo se fue para hacer sniping desde la zona de K1, ¿verdad? Y aquí le vamos a pegar a un Super Conqueror de colita. Ese Super Conqueror no está jugando ahí. Atento, vamos a entrar con Charrión. Vean, Charrión está jugando agresivo. Charrión, ahí lo que le faltó es traqueo, ¿verdad? Y, obviamente, ahí el Conqueror, si moves el cañón, obviamente no te va a penetrar. Muy bien, estás haciendo cooldown con tu tanque. Aquí sería bot hogging, ¿verdad? Para los que entienden inglés, sería el bot del Super Conqueror y la face de tu tanque, ¿verdad? Pues no puedo decir face hogging porque no estás abrazándote cara a cara con el otro tanque, ¿verdad? Sería bot hogging, ¿verdad? Estamos buscando tanques. Obviamente, uf, a una piñata. Aquí te vas a divertir, Charrión. Tienes una piñata y un monkey ahí arriba, ¿verdad? Pero, muy bien, vean. Buena conciencia situacional. Lo entendió que el tanque estaba detrás de la montaña. Ahora busca otro target. Y es lo que les digo, chicos, que ustedes siempre tienen que estar permanentemente buscando target con este tanque. Y, si se fijan, de manera agresiva. Él está tratando de jugar manera agresiva porque tiene que dar detección. Aquí lo único que te faltó es tratar de reparar ese tambo de gas, ¿verdad? Hay una foch. Vamos a ver. Pixel, tiro de pixel. Quiero ver un tiro de pixel. No hubo. Tranquilo, estás buscando. Ya viste el WZ. Ahí está la arteria. Muy bien. Ya. Muy buen tiro. Retrocedemos. Y, obviamente, aquí nos va a tratar de disparar la foch del otro lado, ¿verdad? Pero, si sos agresivo, aquí ya estás cargando hit. Obviamente, me imagino que esa hit la estabas preparando para el type. No me fijé si estaba jugando pura pura pala hit. Pero, los que notaron acá, sí, este tanque tiene muy buena penetración con su bala hit. Tiene 340 milímetros. Desee que cualquier cosa que se te ponga enfrente le vas a poder penetrar. De ahí, tiene una bala AP de 440 y 252. Muy buena conciencia situacional. Muy buen tiro a larga distancia. Lo que no entiendo es dónde está el type y el rey mono que no te han venido a buscar. Y ese tanquecito. Ufa, mira el 263 de nalguita. Papá, eso es tuyo. Vean. Este no tiene el daño por minuto que tiene un 140, chicos, ¿sí? Ni el manejo de cañón que tiene un 140. Ahí viene el type. Ufa, esa bala hit, te quedan 3. De ahí, solo poniéndotela a la par al type, lo vas a lograr matar y viene el rey mono. Vamos a ver cómo solucionar contra un type. Ok, viene el rey mono. Bueno, te saco 125 con bala H. Le puedes pegar otro tiro en todo lo que recarga. En los cachetes. En los cachetes. Ok, en los cachetes. Muy bien, retrocedes. Es un type 5, es una piñata. Qué belleza, papá. ¿Te queda la última bala hit? No, ahí... Ok. Ahí pensé que no le iba a entrar, ¿verdad? Pero viene el rey mono. Eh, rey mono primero. Rey mono primero. Bien, y ponétela a la par al type. El type no te va a poder pegar porque tiene mucha altura. Pégatele, pégatele. Muy bien, papá. Muy bien, pegadito. Ahora puedes rodearlo. El type. Qué chico, estas piñatas de acá. Qué belleza, ¿verdad? Gracias, de verdad. Qué belleza. O sea, qué belleza. O sea, yo lo que más disfruto es tener a la par a una piñata y poder saborearla como este aspecto, chicos. No jueguen type 5, por favor. No jueguen type 5. Y el E50 ahora está tratando de cubrirte. Ok. ¿Qué queda? Que era un Gonkieska. Que acuérdate, cuerpo a cuerpo esos tanques son muy dolorosos porque pegan duro, tienen buena penetración y tienen... Ok, con AP. Abajo. Ufa, ese tiro. Bien. Por ese manejo del cañón es que a mí me duele bastante el 430. Y bueno, ya murió el WZ. Ahora viene el Foch y queda el Gonkieska. Ufa, abajo. En movimiento. Ufa, qué buen snapshot. Vean. No apuntó completo, pero le logró pegar, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué pasa. El Foch se viene de loco. Dice, aquí nadie me pega. Muy bien. Ojo, espérense. ¿Vieron cómo ese tiro con el RNG logró entrar al Foch y está disparando AP? Tenemos penetración suficiente para pegarle. Pero con este tanque a veces el RNG le pudo haber dicho que sí, como que no con ese tiro que tiene. Quiero que en los comentarios me dejes qué tan bien llevas tu tripulación del 430U porque se ve que trabaja muy bien esta tripulación, ¿verdad? Ahora el Gonkieska tiene buen daño por minuto, chicos. Y así como está, se la pueden farmear, ¿sí? Pero vean, disparó, se equivocó. Vamos a ver si le sabe el punto débil. Vamos a ver. ¿Abajito? Muy bien. Ufa, el E50. No sé si le pegaste al Gonkieska. No. No le pegaste, ¿verdad? Te lo ganó el E50 y alguien más le pegó. Pero vean, este tanque por el manejo del cañón y por la movilidad y que no tiene muy buena penetración, perdón, depresión de cañón. Yo no se lo recomiendo a un novato. Se lo recomiendo a alguien experimentado. Y Charrión ya muchas veces nos ha demostrado que no es un jugador novato. Es experimentado y está tratando de hacer bien las cosas, ¿verdad, chicos? Así que, obviamente, yo no recomiendo este tanque porque no es porque no tenga armadura. Sí, tiene armadura. No es porque no tenga penetración. Sí lo tiene. No es porque no vaya a ir rápido como lo es un 277. Sino que este es un falso pesado y mucha gente no entiende a veces el rol de un falso pesado. Trata de jugarlo como un mediano sniper. Y a veces las balas no van a entrar. La capacidad de esta tripulación, chicos, es muy alta. No creo que tenga una sola habilidad. Va a tener tres habilidades mínimo. Y lo vamos a leer aquí en los comentarios. Así que sí, chicos. Si ustedes quieren subir un tanque, primero les pido que suban al 140 y luego busquen al 430U. Ya sabiendo jugar al 140 sin mucha armadura. Y si quieren subir replays, pues obviamente en esta playlist pueden encontrar cómo subir replays a mi Discord. Y en la descripción de este video, ahí está el link a mi Discord. Así que yo me despido. Espero que les haya gustado esta partida. Y muchísimas gracias a Charrión por compartirla. Creo que lo único que me haría falta acá mencionar es cuánto de daño hizo Charrión en esta partida, chicos. Charrión se echó a la bolsa 8138 de daño. Bueno, ningún tiro ciego fue hecho. Pero vean, la mayoría de tiros creo que en este caso fueron balas hit. Así que cuidadito con gastar muchos tiros porque al final ahí te hubiera complicado si el Type 5 hubiera sabido jugar, ¿verdad? Te sacaste la medalla de Top Gun y te sacaste muro de hierro porque le rebotaste el tiro de HE a lo que es el Type 5, ¿verdad? Y ahí hiciste 1150 de rebote. Así que vale, ¿verdad, chicos? Así que al editor le voy a decir que esté poniendo aquí las características de la partida. Le voy a mandar la foto. Así que espero que la hayan disfrutado. Si quieren seguir viendo más videos de la comunidad y aprender de ellos, aquí está el botoncito para suscribirse. Y si aquí quieren ver técnicas de combate, aquí está. Y la playlist de la comunidad se las dejo por acá. Hasta una próxima. Chao. Bye.